La cocina de Jaume Soy Jaume Camprubi Desde Sitges Hoy vamos a hacer chile con carne Escaldamos unos 400 gramos de tomates maduros para pelarlos Picamos una cebolla morada Y medio pimiento verde En cuadraditos No muy grandes También cortamos medio pimiento rojo Igualmente, en cuadraditos Y ahora, picamos dos dientes de ajo Freímos la cebolla con un chorro de aceite Si después nos hace falta más aceite, ya lo echaremos Cuando la cebolla cambie de color, le añadimos el ajo Un minuto nos bastará Y le añadimos ahora El medio pimiento verde Y el medio pimiento rojo En una sartén Ponemos la carne a freír Y la vamos desmenuzando Para que nos quede muy suelta Vamos mezclando Que no se nos pegue La salsa Sacamos este frito Lo dejamos aparte Y continuamos ahora Con la carne Dándole un poco más de intensidad Se va tostando Es el momento de ponerle el vino tinto 125 mililitros Y vamos reduciendo Ahora cortamos el tomate en dados Aquel tomate que habíamos escaldado Y le hemos quitado la piel La carne ya está lista Ya la podemos retirar Y volvemos a poner El frito En el fuego más alto Añadiremos el tomate Los 400 gramos de tomate maduro Que le hemos quitado la piel Y hemos cortado en dados Le ponemos sal al gusto La sal siempre es buena Porque realza los sabores Y las especias Una cucharada de postre de chile Dos de comino Una de curiandro Dos de orégano Una de canela Y dos de pimentón Si lo queréis más picante Añadirle más chile Ahora añadimos la carne Que no se nos pegue Y dos tomas de chocolate negro De 80-90% Lo picamos Y adentro Que se integre bien Ahora añadimos los frijoles O las judías rojas O negras Según hayáis decidido Y removemos Con cuidado Si están muy hechas A partir de ahora Cuando removamos Hay que vigilar No aplastar los frijoles Si están muy cocidos Si están blandos Añadimos Los 250 ml de caldo En este caso Caldo de carne Y pollo Y lo taparemos Y lo tendremos así 20 minutos Cociendo, claro Nos hemos olvidado Del cilantro fresco Pues se lo echamos Removemos Removemos un poco Y lo volvemos a tapar En este punto Podríamos añadir Más sal O más picante Removemos un poquito más Que no se nos pegue Y lo tendremos 10 minutos más Destapado Para que pierda Un poco de humedad Y ahí lo tenemos Qué pasada De chile El mejor Chile con carne Del mundo Acompañaremos Con arroz Guacamole Un trozo de lima O nachos Creme fraiche O ensalada verde Y muy buen provecho